Historias de rock y más I Remember You, la historia de la canción que Skid Row no quería incluir La popular powerballada de la banda Skid Row, I Remember You, casi no sale en el álbum debut de la banda porque parte de la banda se oponía. Conoce su historia. Seguro has escuchado I Remember You bajo la poderosa voz del cantante Sebastian Bach, una canción que impulsó la carrera de Skid Row, aunque tuvo que anteponerse a su mayor enemigo, la misma banda. I Remember You fue lanzada el 18 de noviembre de 1989. Se convirtió en el segundo éxito de la banda en Billboard después de 18 Unlight, e incluso cuenta con cinco discos de platino. Pero antes de todo este éxito, la canción parecía no ver la luz en el álbum al cual iba a pertenecer. Hablamos del álbum debut de la banda y llamado homónimamente Skid Row. La popular balada es el tercer sencillo del álbum y fue compuesta por Rachel Bolan, bajista, y por Dave The Snake Sabo, el guitarrista. Curiosamente, Bolan y Sabo fueron los mayores detractores de la canción, contrario a lo que pensaba el cantante Sebastian Bach. Bolan y Sabo no querían incluir una power balada en el álbum, se oponían a caer en la fórmula musical del momento al igual que otras bandas. Así lo afirmó Bolan en una entrevista a Ultimate Classic Rock, en donde dijo que él y su compañero no querían incluir I Remember You en el álbum. Sabo y yo luchamos con uñas y dientes para no poner I Remember You en el álbum, pero me alegro que hayan anulado nuestra decisión. La disquera lo quería allí y nuestra gerencia nos decía, ustedes están locos si no ponen eso allí, y pensamos que no queríamos ser una banda de baladas. Cosa distinta opinaba Sebastian Bach, quien estuvo de acuerdo con incluir la canción en el álbum y tocarla. Según ha expresado el propio Bach, la canción se convirtió en un recuerdo de la cultura estadounidense. Fue la canción más bailada de los Estados Unidos en el año de 1990. Habla sobre los recuerdos, literalmente todo el país realizó su baile de graduación con I Remember You y eso es difícil de superar, afirmó Bach. En su libro de 2016, 18 and Life on Skubo, Bach comentó lo que tuvo que hacer para que la canción estuviera en el álbum. Lo primero que hizo fue rogarle al grupo para que tocaran la canción a su manager, Doc McGee. Les dije, por favor toquemos para Doc. Cuando entramos en el primer verso, Walk of the Sound of Powin' Rain, y luego el coro, miré a Doc. Me estaba mirando y riendo. Le dije, Rachel no quiere la canción en el disco. Doc se puso a reír y dijo, eso es gracioso porque la canción estará en el disco. Antes del lanzamiento del disco, la banda tocó la canción en algunos bares y las chicas y fans tuvieron buena reacción a la canción. Fue entonces cuando Rachel y Dave aceptaron que la canción iría en el álbum, pero con una condición. Ellos no querían que Skid Row fuera una banda de chicas, así que dijeron a su productor, Mike Wagoner, que no querían teclados. Cuando el productor escuchó la canción, también afirmó que debería estar en el álbum y aceptó la condición de los dos músicos. ¿Hubieras creído que esta canción fue rechazada por sus propios creadores? Por suerte, sí la grabaron y dejaron una gran canción de rock para la historia musical. Te esperamos en otra entrega de Historias del Rock y más.